¿Quién lo mató? ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Quién es culpable de su muerte? ¿Judas? ¿Pilatos? ¿Usted? No se pierde esta apasionante obra de teatro el jueves 10 de abril a las 8 de la noche en el Santuario de Guadalupe. Donativo voluntario beneficio de la construcción del Templo de los Arcángeles.